Así que si todavía no has empezado con tu negocio online o quizás llevas poco tiempo pero no tienes los resultados que quieres, yo te recomendaría que revisaras estos tres puntos pero de atrás, adelante. Hoy te quiero hablar de los tres principales errores que cometí cuando empecé con los negocios online. Mira, tener un negocio online tiene muchas ventajas, pero también tiene sus inconvenientes. Uno de ellos es no empezar de la forma correcta, pero esto lo podemos trasladar a cualquier tipo de negocio, ¿verdad? Lo que ocurre es que con los negocios online tenemos unas posibilidades de acierto mucho mayores si hacemos las cosas de forma prudente. Hoy te voy a hablar de esos tres errores que cometí y lo puedes aplicar tanto si tienes un blog como si tienes una tienda online, como si tienes una web de afiliados. Sea lo que sea, es cuestión de tener en cuenta estos tres errores que yo cometí y que en su momento me hubiera encantado que alguien me dijera para evitarme esos quebraderos de cabeza. Bueno, mira, este es el proceso habitual de cualquier venta, ¿vale? Unos usuarios que descubren nuestra tienda online y se acaban convirtiendo en clientes. Y esto es el proceso habitual, el lógico. Lo que ocurre es que cuando montamos un negocio, la mayoría de las veces no lo hacemos en el orden que nos marca este esquema. Es tan sencillo como primero enfocarnos en encontrar usuarios que después lleguen a nuestra tienda online y que así podamos convertirnos en clientes. Cada fase tiene su trabajo, ¿no? ¿Cuál fue el primer error que yo cometí? Bueno, pues que me esforcé muchísimo más en montar mi e-commerce, en montar una tienda online con todos los productos, con todas las funcionalidades y me olvidé de buscar usuarios. Y el proceso debería de ser diferente. Debería de enfocar mis primeros esfuerzos en buscar usuarios, en encontrar gente a la que le pudiese gustar el producto que estoy vendiendo. Lo que quiero decir con esto es que en muchas ocasiones empleamos todo nuestro tiempo y todo nuestro capital en tener una web perfecta. Y cuando ya la tenemos perfecta queremos vender al día siguiente. Pero nos hemos olvidado de lo más importante, de encontrar usuarios que lleguen ahí, ¿no? En ocasiones se hace todo a la misma vez, pero para ello necesitamos tanto tiempo como dinero. La cuestión es que si yo tuviera que empezar de cero, cualquier negocio online que yo montase hoy le daría mucha más prioridad a buscar una comunidad de personas que puedan estar interesadas en mis productos que en hacer la tienda online en sí. No estoy diciendo que nos olvidemos de la tienda online, ni mucho menos, ¿no? Pero no tenemos por qué tenerla completa para empezar a trabajar, para empezar a generar tráfico. Es más, lo interesante sería validar nuestro producto. Imagínate que tienes un e-commerce con mil productos, pero que no tiene tráfico ninguno. Has empleado mucho tiempo ahí. Sin embargo, es preferible emplearle tiempo en buscar comunidad, en buscar usuarios, aunque tu tienda online solamente tenga 10 productos. De esta manera estarás llevando tráfico y seguro que de esos 10 productos se venden más. ¿Para qué quieres tener una web o una tienda online con mil productos si no la visita nadie? Si nadie la conoce. El segundo error que cometí es que, obviamente, cuando ya tenía la tienda online montada y veía que no tenía tráfico, quería estar en todo sitio. Quería estar en todas las redes sociales para buscar los usuarios. Es muy complicado llevar tantas redes sociales. Es mejor estar en una o en dos, pero llevarlas de la forma correcta. ¿Para qué quieres tener tantas redes sociales si las tienes desatendidas? Eso lo único que hace es dar muy mala imagen. No vas a aportar el valor que realmente quieres. No te va a permitir hacer un calendario de publicaciones lo suficientemente válido como para que las personas vean que tienes algo que aportar y que, por tanto, es merecedor de llegar a tu sitio web y de comprar tu producto o de comprar tu servicio o sea lo que sea aquello que vendas. Esta parte de buscar usuarios también la tenemos que planificar y la tenemos que hacer en un orden acorde con nuestras posibilidades. Se pueden emplear muchas técnicas. Se puede emplear el posicionamiento SEO, se pueden emplear publicaciones orgánicas en redes sociales, se pueden hacer campañas de pago tanto en Google como en redes sociales. La cuestión es que, todo la vez, puede resultar complicado al principio. Cuando tu negocio ya esté creciendo, es el momento quizás de empezar a atacar otras áreas de promoción que no estés tocando en ese momento. Pues si estás tocando solamente publicaciones, puedes delegarla en alguien. Si quieres, también puedes delegar en hacer posicionamiento SEO o en hacer campañas de pago. Lo que está claro es que parte de tus ingresos, parte de tus ganancias, deberías de emplearla en reinvertir para que cada vez haya más cantidad de tráfico que llegue a tu tienda online y así se amplíe también el número de clientes. ¡Ey, por cierto! ¡Suscríbete! Y estos dos errores que te he dicho hasta ahora lo veo muy a menudo. Es muy común que las personas se vuelquen mucho más en montar su tienda online antes que en pensar en cómo llevar tráfico. También es muy común que se quieran llevar varias redes sociales y varias acciones de promoción a la vez sin tener la capacidad de poder hacerlo. Pero es que el tercer error también es muy común. Veo que los errores que yo cometí los sigue cometiendo muchas personas hoy en día. Y el tercer error es que yo no tenía ningún elemento de diferenciación. Es decir, estaba trabajando en un mercado que ya estaba copado por grandes líderes y yo lo que hacía era exactamente lo mismo. Por tanto, mi producto o mi infoproducto o sea lo que sea que vendas tiene que tener algún elemento de diferenciación. Esto se puede lograr de muchas maneras, pero obviamente primero tenemos que hacer un análisis de lo que estamos haciendo y de la competencia e intentar valorar, ser un poco creativos, intentar valorar de qué forma podemos nosotros diferenciarnos. En muchas ocasiones no se trata siquiera del producto en sí, de las acciones físicas o de las características que tenga, sino más bien de un elemento intangible, de algo que realmente la competencia no pueda copiar porque solo lo tienes tú. Pues no sé, una forma de decir las cosas, una forma de transmitir, una forma de empaquetar el producto, una forma de venderlo. Son cosas que son intangibles. Mira, te pongo un ejemplo. Por ejemplo, Apple vende tecnología, como es obvio, pero hay muchísima competencia vendiendo tecnología, ¿verdad? ¿Por qué Apple es diferente? Pues porque vende sus productos de una manera diferente. No lo vende como lo vende el resto de las empresas que se dedican a vender tecnología. Esto ya lo habrás observado, tanto en sus anuncios como en sus acciones de marketing. Obviamente nosotros no tenemos la capacidad de ser Apple, pero seguro que podemos encontrar un elemento de diferenciación que haga que las personas entiendan que de alguna manera no estamos vendiendo exactamente lo mismo que otros. Y lo peor que podemos hacer, desde luego, es copiar a la competencia, pero peor. Esto puede ser la muerte absoluta de nuestro negocio. Y ya te digo que antes de empezar, deberíamos de pararnos a pensar y analizar de qué forma podemos hacer todo esto para no cometer esos errores. Así que si todavía no has empezado con tu negocio online, o quizás llevas poco tiempo, pero no tienes los resultados que quieres, yo te recomendaría que revisaras estos tres puntos, pero de atrás, adelante. Es decir, primero, intentar buscar una diferenciación en eso que quieras vender. Intentar de llevar a cabo todas las acciones y todas las posibilidades para que, desde un principio, tu producto o tu servicio tenga algún elemento de diferenciación con la competencia. Una vez que ya lo tengas claro, volcar más parte de tus esfuerzos en hacer una comunidad, en buscar seguidores, en buscar público que tarde o temprano podrá llegar a ser clientes, antes que volcar todos tus esfuerzos en hacer la tienda online, la página web o aquello que quieras hacer. Porque en un principio, aunque no tengas tu tienda online absolutamente terminada, sí empezarás a tener algo de tráfico y esos usuarios van a ver lo que haya en tu tienda online. Que hay 10 productos, perfecto. Que tienes 100, perfecto. Pero es mejor priorizar la parte de buscar usuarios antes que la parte de tener absolutamente completa tu tienda online. Y ¿sabes qué? Me gustaría que me dejaras en tus comentarios la experiencia que hayas tenido. Porque de esta manera podemos ayudar a muchas otras personas que estén empezando en su negocio. Y tanto si tienes experiencias buenas como si tienes experiencias malas, me gustaría que las dejaras en los comentarios para así poder ayudarnos entre todos. Gracias por dejarme tus comentarios y tus likes. Suscríbete a este canal y nos vemos en este vídeo. ¡Éxitos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!